Hola, me llamo Lorena, tengo 10 años, vivo en Niebla y recomiendo este libro porque es muy divertido y enseña muchas cosas. Os voy a contar un resumen de este libro. La protagonista es Kika y su hermano Dani. Kika era una especie de bruja que hacía muchos comuros y hacía permiso a sus padres para quedarse en casa abuela a dormir. Y la madre le dijo que sí. Y ella pensó que es bien un fin de semana en casa de mi abuela y sin Dani, que es muy pesado. Dani tenía 5 años y él, de camino a la casa de la abuela, él también se quería quedar, pero la madre decía que no, un fin de semana uno y un fin de semana otro.